Amigos, pues el día de hoy vinimos a hacer una entrega de un paquete que conseguimos de AliExpress para el buen Fabri que me pidió la ayuda, porque yo soy experto en las cosas chinas, entonces ahí me puse a buscar gangas. ¿Cuánto se tardó mi Fabri? No sé, ¿como dos meses? ¿Dos meses? Estuvo cagado porque cuando yo pedí los míos, llegaron como en tres semanas máximo y Fabri, pobrecito, él lo tenía esperando. Ya me tocó, güey. Pero llegaron. A ver Fabri, ¿qué tenemos aquí? Oigan amigos, pero antes de comenzar con el video de hoy, les quiero recomendar CarVertical. Una plataforma con la cual, con poner el número de serie de un vehículo, puedes revisar todo su historial. Desde los países en los cuales ha pasado, como pueden ver en pantalla, reporte de robo mundial, los últimos kilometrajes registrados oficialmente, para que no te quieran engañar por ahí, como el papá de Matilda. Ve el kilometraje. ¡Genial! ¿Sí? ¡Eres un raptero! Incluso, vean qué interesante, CarVertical tiene una base de datos tremendamente enorme y aquí nos aparecen los últimos precios en los cuales se ha vendido este vehículo. E incluso podemos revisar aquí fotografías del siniestro, por si quieres revisar un coche salvage, un coche de subasta, un coche que traigan de los United, pues esta es la mejor opción. Acá abajo, en la descripción, te dejo un link con el 10% de descuento para que comiences a utilizar CarVertical y revises un vehículo antes de comprarlo. ¿Qué esperas? Ahora sí, continuemos con el video. Estoy muy emocionado, vean qué hermoso coche. Vamos a verlo, acompáñenos. Este, Mustang, ¿2011? 11. 2011, sí. Seis cilindros, automático, ¿verdad? Automático. Como de todo gusto. El famoso 3.7 en ciclón. En ciclón. Este, pues bueno, un coche muy caracterizado porque ya corre, por fin, ya Mustang hizo un seis cilindros muy decente y aparte ahorra mucho en gasolina, ¿no? Se supone, sobre todo en automático. Sí. ¿Qué te ha parecido mi Fabri? ¿Cuánto tienes con él más o menos? Tengo como dos meses, tres meses con él. La verdad es que es poco, pero pues es mi carro del diario. Entonces... Y al menos en el tema de la gasolina, ahí puedo romper el mito, no gasta tanto como lo puede. Ahí está. Pues es que ya son motores más modernos, mustangueros, no los abandono en el canal, siguen habiendo Mustangs y está interesante porque tú venías, obviamente, no sé si se acuerdan, él era el que tenía el Chevrolet, era Beat, que a veces le decías Park, perdóname. El Beat y fue muy popular, todos te amaban por tus rines, por tu tuning, quedó muy bonito. ¿Lo extrañas? La verdad, sí. Por los buenos momentos. Sí, el otro día me tocó verlo y fue así como de... ¿También lo tienen igual como lo tenías? Igualito, no le movieron nada. Qué va, qué va. Y, este, bueno, después tuviste un Seat León, ¿no? Sí. Que ustedes saben cómo yo amo ese coche, lo chuleo mucho. Ahora que tienes el Mustang de diario, este, ¿cuál se te hace más práctico? ¿Por qué? ¿Por qué te decidiste un Mustang de diario? ¿Te arrepientes? No sé, cuéntanos tu experiencia de diario. Pues mira, te voy a ser bien sincero. O sea, ambos tienen sus plus y sus contras. O sea, el otro carro, pues era compacto, en donde quiera me metía. Este carro, pues, es un poquito más torpe porque más grande y todo. Pero yo me decidí por este, por su estética. La verdad es que por su estética. Porque, pues, si hablamos de tecnología y todo, pues, aquel, su caja es más rápida, lo de doble embrague, trae su pantalla, pues, sí, ya todo más tecnológico. Y este, pues, quieras o no, ya es un carro en el 2011. Y realmente yo me decidí por este carro por su estética, nada más. Ok, perfecto. Y, este, pues, bueno, yo creo que todos se te quedan viendo y te lo chulean mucho tus compas, ¿no? Sí, fíjate. Y es algo muy curioso, se los plástico a todo el mundo. O sea, porque la gente que es hábito, pues, saben que el Leon incluso es un poco más caro que el Mustang. Sí. Pero, el Leon no me lo chuleaban, como el Mustang, ni de chiste. No, en un coche normal, sí. De hecho, me decían, ah, está chido tu Ibiza. ¡Oh! Yo, güey, no es un Ibiza, pero gracias. Y el Mustang no ocupas decir que es un Mustang, ¿no? Sí, todo lo sabe. O sea, sepas o no sepas, todo el mundo sabe que es un Mustang. Y lo respetan, ¿no? Sí. No más que sepan que es, ¿no? Órale, qué padre, hermano. Y, pues, bueno, cosas que no te gustan de este Mustang, Gallardo. De este Mustang, pues, creo que ya lo he mencionado, de que, pues, sí, ya su estéreo y todo, pues, ya tiene sus años, no es tan, tan cómodo. En esta versión, es curioso, no trae Bluetooth. Ah, ok. En el GT, ya trae Bluetooth. Entonces, hay como que Ford, ¿qué onda ahí? Sí, qué raro, ¿no? Te pasaste, pero bueno, no trae Bluetooth, es algo como que, ah, pero bueno, un aparatito de 300 pesos y se arregla. Sí, las soluciones. La caja, todavía la siento un tantito lenta. Urra, eh. Sí, un poquito. Ajá. No tanto como generaciones pasadas, pero la siento un tantito lenta. Es que también como vienes de la DSG, que es lo top de cajas para mí, a mi gusto, a lo mejor sientes tan bien ese cambio. Sí, la verdad es que sí. Pero sí, es lo que yo siempre he platicado en mis videos, que siento las cajas de los Mustangs, al menos, nunca he probado de la nueva línea, pero sí para atrás, la siento muy lentona, muy burra. Sí. Pero, como decíamos, esta ayuda a ahorrar combustible, eso está bueno, y ya vimos que sí funciona. Sí. Este, ¿y con cuánto kilómetro lo agarraste? Ay, tiene 70 y cacho. Nuevo. No te sé decir más, pero sí, de hecho, lo que me gustó es que su factura original y todo, era un carro de un señor, ahora sí que como los memes, como los memes, era de una doctora, no lo movía. Está bien. Así me lo vendieron, ¿verdad? Es que así es como hay que comprar los Mustangs. Sí. Para disfrutarlo al máximo y que te salga bien, ahora sí es la mejor opción. Hay dos llaves. Esta libera todo, puedes acelerarlo en lo que quieras. Y esta está... Para tu hijo. Ah, pues todavía no, pero... Es la que te presta tu papá, hijo. Esa es la que me presta tu papá. Esa es la escuela. Ajá. Sí, esta está gobernada hasta 130 kilómetros por hora. Muy poquito, güey. Muy poquito. Y no le puedes subir al estéreo y cosas muy raras. Yo no sabía. Ok. A lo grande, entonces, en el señor de Mustang ya... Es bonita, ¿eh? Está bonita con el caballito. Yo no sabía que también vienen gobernados por llave, como los Challenger y así, ¿no? Sí, a mí se me hizo raro. Está padre. Oye, ¿y qué tan estable es el carro? Cuando te ha tocado pisarle, no sé... Sí, sí me ha tocado. Este ya viene más control de tracción y con más controles, ¿no? Sí, un poquito. Más asistencias. Ajá. Que no tanto. En la generación del 2014 para atrás son los que todavía no son tan asistidos y todavía se colen. Y pueden chocar. Ah, todavía hacen cosas de Mustang. Ajá. Digo, también los nuevos, ¿verdad? ¿Te ha tocado que se coleen? Sí. Sí, sí, el otro día le di un poquito y no traía los huesitos de la barra estabilizadora. Se me ocurrió darle una vueltecita en un... Ajá. Y a la madre. ¿Sí se te va? Sí. ¿Te asustaste o qué onda? Sí, un poquito. Está padre, está padre. Pues vamos a hacerle unas tomas. Ahorita continuamos. Bueno, amigos, pues Fabri, la neta, se está rifando. Me dice que le maneje el carro y le dije, no, no, tú dame la vuelta, tú dame la vuelta. Y me dice que yo lo maneje. Entonces, amigos, pues, qué emoción, la neta. Me da mucha ilusión. La chulada de carro. A ver, y estos son manuales, dato curioso. Sí. Pero es mucho mejor. Yo siempre les he dicho que Ford siempre tiene problemas con lo eléctrico. No manches, están bien chiquititos los retrovisores. No manches, son de juguetitititos. ¿Sí ves bien, Fabri? Fíjate que es lo que me ha dado cuenta, tiene muchos puntos ciegos. Demasiados. Wow. Sí, no manches. ¿Batallas para estacionarte, bro? Sí. ¿O es el único burro? No, sí. Yo me bajo y, a ver, échenme aguas porque... Sí, güey. No, yo con mi esposa llegábamos con mucha prisa. ¿Cuál pongo, bro? No, no sé cuál es la buena. Sí, esta está limitada, esa no. Igual no la vamos a pisar tanto. Esa es de chocolate. Estos carros me dan miedo. Pero... Yo llegaba bien a prisa de brendita y chin, se tenía que bajar ella, echarme aguas y... Ay, un poquito más a la derecha y daba banquetazos, no, no, no. Es de mucha práctica, amigos, sobre todo si vienes de hatchback. Pero, pues bueno, vamos a ver. No tiene tubería, ¿va? No, está completamente stop. ¡Uy! Bien silenciadito. Un sleeper. Vamos a grabar un poquito el clúster. A ver, vean cómo cambia respecto al que yo tenía. Un poquito como más de elegancia, ¿no, mi Fabri? Sí. Un poquito más sobrio. La consola básicamente es la que cambia. Fíjate que me gusta la consola. Un poquito así tirándole a lo digital, ¿no? Sí. Está bonita. La palanca sí se la rifaron bien cañón, comparando con la anterior generación. Y vean qué bonito se ve este clúster cambiado de color. Qué bonito se ve un carro sin testigos, ¿no, mi Fabri? Sí, ya sé, ya ni me digas. Así nuevecito. Espero no me prendan. Ojalá, mi Fabri. Pero no, agarraste una muy buena ganga, ¿eh, güey? Creo que sí estuvo bueno. Y bueno, vamos a poner el cinturón. Nuevamente, muchas gracias a Fabri. Ahora sí que cuando nos den el golf, lo vas a estrenar tú, hermano. Va, que va. Ya dijiste. Es turbo nuevecito, ¿eh, güey? Entonces, imagínate. Sirve que me das tu review de qué tanto cambia contra el León. Va, va, va. Entonces, bueno. Ah, interesante. Vamos a ver. Este, vamos. Esto me gusta muchísimo lo que hicieron con la palanca de los cambios. Este. Este ya tendrá dirección electroasistida. Me imagino que sí, ¿verdad? Me imagino que sí. La verdad, ¿para qué te confirmo? Pero creo que sí. Oye, sí, sí. Está bien suavecísima. Güey, me siento en una, en un monstruo. Es un monstruo el cofresote tan grande. A ver si puedes grabar el cofre, Bréndita. Y, ah, vete poniendo el cinturón, ¿no? Porfa. Ajá. Oye, ¿y la gente cambia contigo? O sea, ¿ya te dejan pasar y todo o no? Fíjate que eso es lo que sí me he dado cuenta. ¿Verdad que sí, güey? Sí, güey, sí. O sea, muchos van a decir de que, ah, que eso no es cierto. Pero neta que sí. Es cierto, la gente te respeta más. Sí. Con estos carros. No le vaya a dar un llegue. Bueno, a mí me pasa que sí me daban el paso. Así de, pásale, pásale. Y se le quedaban viendo. Y, ay, pues, te sientes más chingón, ¿no, mi Fabri? Sí, la verdad es que sí, güey. Está bien, está padre. ¿Qué más nos puedes contar, mi Fabri, de este hermoso auto? Pues, fíjate que, pues, muy contento. La verdad, no sé si te acuerdas cuando tenía el beat. Sí. Que yo, mi plan no era comprar un Mustang. No, de hecho, me sorprendió. Ajá, era un Camaro. Porque tú estabas muy emocionado con este. Ah, querías Camaro. Quería un Camaro, perdón. ¿Y te arrepientes, güey? No, la verdad es que no, no. Pero ahí tuvo algo que ver el buen Toñito. Ah, güey, siempre. El buen Toñito. El buen Toñito fue el que me terapió y me dijo, no, güey, es que mira, el Camaro esto es lo otro. Ajá. Y dije, no, pues, sí, es cierto. Y él fue el culpable de que compré este carro. Sí. ¡Guau! Se siente, oye, es un coche muy bueno para diario. Ahora que platicamos de ese tema. Porque es comodísimo, güey. Estoy sorprendido con su comodidad. Y la suspensión se siente toda madre. Todos se le quedan viendo, así como de, hija, güey, qué chingón carro. Pero está bien cómodo, güey, me sorprende. Eso sí, es mil veces más cómodo que el que yo tenía, güey, la verdad. Entonces yo creo que también en esos detallitos mejoraron, ¿eh? Fíjate, yo pensaba que era casi lo mismo. No, no. Tú, Brendita, grábate un poco. Dinos qué vas opinando de este carro. Pues sí se me hace más bonito y más lujoso. A ver, este es más llamativo. Ajá. Sí. Vamos a pisarle poquitito. Sí, tú dale. ¡Oh! ¡Qué padre, güey! Me encanta. Sí, está muy bonito también de afuera. La estética está rompemadres, la verdad. La verdad. Sí. Muy, muy bonito, bro. Sí. ¿Te ha tocado aventarte un jale o todavía no? El otro día me tocó, digo, también contra quién me puse, ¿verdad? Pero el otro día me tocó ponerme contra un S3. Digo, la verdad es que... Pues sí, ya es otro nivel. Sí, sí me dejó por mucho, pero tampoco es como que me barrió. Te esperabas más. Ajá, me esperabas más porque dije, ah, pues un carrito viejito contra un tracción 4, o sea, y sí me dejó, no te voy a decir que no. Pero se defiende. O sea, él se defendió. Y es la única jale que me he dado. Ajá. Y fue express, pero pues está pendiente el de Yulan igual y luego te paso los clips. Sí, por favor, bro, por favor. Y pues bueno, ya saben, si no se han suscrito, suscríbanse para pasarles ese clip en un futuro. Pero ahorita yo estoy encantado, con razón lo tienes de diario, Fabri. ¿Qué cosas extrañarías tú de diario de Leoncito? Pues dices la tecnología y lo chiquito que está, ¿verdad? ¿Nada más? Pues básicamente eso. Y es algo curioso porque aquel carro me gastaba lo mismo que este, pero aquel pisándole. O sea, aquel la verdad es que le pisaba mucho, pero pues un carro turbo, pues te gasta. ¿Y este lo traes relax, güey? Este lo traigo bien relax. O sea, y mucha gente me asustaba. Por ejemplo, Sebas me decía. ¿Típico? No, güey, es que eso estoy gastando un chingo y demás. Y me dijeron unos mil doscientos a la semana. Y yo dije. ¿Y eso es un sueldo? Oye, pero sí, estoy seguro que la anterior generación, que es como el que yo tenía, sí es más gastón. Cien por ciento, güey. Sí, sí. Es menos potente, es más pesado, ¿no? Es mucho, muchas cosas negativas. Este es muy bueno, muy, muy buen coche. Esto sí lo tenía igual, ¿no? Sí, es muy parecido. Casi igual. Sí, es muy parecido, la verdad. Y la verdad es que, pues, no me lo vas a traer, pero yo en este carro, usando los siete días, me gasto seiscientos pesos a la semana. ¡Guau! Está súper bien. Seiscientos pesos. ¿Y si vas lejitos y todo? Sí. Sí, o sea, pero, estos carros, te voy a decir sincero, te gastan lo que quieres. Ok. ¿Quieres gastar? Métele la pata. Pero, pues, si te la llevas tranquilo y demás, digo, también le doy su aceleron de vez en cuando, pero si te la llevas tranquilo, no gastan. Está padre, ¿eh? La verdad. La verdad, es que, güey, está chido porque tienes todo el estilo, mamalón. Sí. No, no, no. Es que también, Fabri, ahorra mucha gas porque lo agarraste nuevo, güey. La verdad, el motor no ha sufrido nada. También eso es una gran ventaja. Claro. Oye, y ya de cotorreo nomás, ¿cuál sí te hace más rápido? ¿El león o este, güey? En sensación de manejo es más rápido aquel, definitivamente. ¿Sí? Sí, pero ya la larga sí lo siento un poquito más potente. Sí, yo creo que sí se lo come este de la larga. Porque aquel trae 150 caballos. Este trae 305, si no mal me equivoco, es casi el doble. Ajá, hago el doble. Seis cilindros. Ajá. Mira, un Cupra, un jale, mijo. Sí. Se asustó, ni volteó, güey. Ni volteó ni nada. No, pero sí, la verdad es que estoy muy contento. Felicidades. Felicidades nuevamente, hermano. Yo me puse muy feliz cuando vi que lo tenías, güey. Gracias, gracias. ¿Qué más le quieres poner en mi favor? Y platícanos qué se viene para el Mustangzón. Pues mira, la verdad es que es un carro que yo no le quería hacer nada. Ajá. Y dije, es que me encanta tal cual es. Originalito. Sí, pero te voy a ser sincero, el otro día que me topé el beat, neta me hice acordar de realmente lo que yo soy. O sea, a mí me encanta que vean pasar el carro y digan, ahí va este güey. Claro, güey, claro. Entonces, pues sí se viene pintura de cáliper, se viene el polarizado, se viene tubería. Ok, tubería a huevo, por favor, güey. Aunque así suena bien bonito, me sorprendió el sonido, stock, me sorprendió. Tiene ese sonido característico de muscle car. Y antes de que me maten, porque por ahí en los clips van a ver que hay unas calcas que dicen de Mustang GT. Yo no se las puse, así venía ya, se las planeé a quitar y ponerle unas iguales, pero si no hay GT, yo sé que no es un GT, pero... Entonces ya venía así de agencia. No, 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 no. Oye, y qué hermoso cubre volante, ¿se lo acabas de poner o así venía también? Este, no, se lo acabo de poner, lo mandé a forrar en piel. Está chido, chido. Muy bonito. ¿Y esto qué es? ¿Para ponerse luz? Este es el aparatito del Bluetooth. Ah, ya. Ok. Es que sí se pasó por... De hecho, si se fijan en el estéreo, ahí dice teléfono. Aquí. O sea, pero trae el botón de adorno, no jalan. Oh, no manches, güey. Porque el GT sí trae esa función. O sea, tenías que gastar muchísimo más que unos 100 mil, 200 mil pesos más, yo creo, ¿no? Y unos mil pesos de gasolina más a la semana. Sí, güey. Ese ya no es de diario. Sí, sí, ya no es de diario. Se olvidan de los estudiambres como yo. Así es. Una cosa que noto también es que el frenado, por lo mismo que es un coche muy pesado, este, pues sí, a lo mejor si vas a andar corriendo, pues sí mejorarle los frenos, ¿no? Ah, sí, sí, definitivamente. Porque aunque vayas quedito, tarda en frenar el carrito. Es pesado. Yo fíjate que me he estado fijando que cuando freno de golpe, no sé si se han sentido esa experiencia, de que frenan y sienten que saltan, o sea, como que vibran. Ajá. Entonces sí, es así como de, ay, güey, pues, ¿qué onda? Sí, sí. Y ya chequeé las balatas, las traigo buenas. Ajá. De que me digan de que no traigo balatas. No, ni suena ni nada, miren, estoy frenando. Güey, se siente tan suave el manejo que me sorprendió. Es que se siente como carro nuevo, güey, la verdad. Y, pues, bueno, este, sí les digo, en eso Ford también ve el reflejo ahí, güey. ¡Guau! Sí, es que eso... ¡Guau! Eso fue lo que me enamoró este carro, güey. Es estética. Véanlo, véanlo, véanlo. ¡No manches, güey! Tiburonzote, ¿no? Sí. ¡Guau, Fabri! No, está chingón. Y el color, güey, te gusta, lo vas a cambiar. Me encanta, me encanta. Perfecto. O sea, porque es un color deportivo, pero a la vez sobrio. Lucen más las líneas. Trae mucho músculo en la parte, pues, casi trasera, en los laterales. Como si tuvieran algón. ¡Guau! Sí, sí se ven algoncitos. De hecho, me van a matar, pero este color me encanta porque me recuerda mucho al Eleonor. Ah, ok. Sí, era el color típico, ¿no, güey? Sí, o sea, es un poco más oscuro, pero me recuerda mucho. Y la verdad es que eso me encanta. Al menos el Eleonor es el carro de mis sueños. Ah, ok. Este, entonces, como que digo, pues, no tengo un Eleonor y a lo mejor no tengo ocho cilindros ni nada, pero pues, ahí vamos. Sí, claro, claro. No, man, se está brichulada. Tengo que decir que me esperaba un poquito menos de este coche. Ajá. Pero es lo que más me impactó, su comodidad, güey. Sí. Comodísimo. Sorprende, güey. Sí, la verdad es que sí. No, y ya con la transmisión automática, pues, no te cansas nunca de traerlo. No, bien cómodo. Porque vieras que la estándar cansa, bro. Cansa mucho, eh. Es que es muy duro el clutch de los Mustang estándar. Y la palanca, luego, fíjate que un problema de Mustang, al menos los que yo he tenido, es que las palancas de cambios no son precisas. ¿No? Son muy largas. Son muy largas, no son precisas. Entonces, es muy molesto. Muy incómodo. Sobre todo, incluso para rancones, yo creo que un short shifter es obligatorio. Porque si no entran bien y puedes perder muchas carreras y verte muy mal. Pero bueno, ¿qué ibas a decir, Fanny? Ah, perdón. Es que te iba a ser sincero. Yo antes de este vi uno igual, pero no estaba aquí. De hecho, hasta me dijo, Toño, vamos por él. Ah, ¿sí? Que era manual. Ok. De esta generación no hay muy pocos. Así no hay, claro. No hay. Entonces, se me hizo muy raro. Y yo dije, ay, me da tentación de ir por él. Pero vi este aquí en Aguascalientes y todo. Y yo dije, ¿sabes qué? Ya, ese aquí soy, ¿no? O sea, dije, ya no la riesgo, ya con este estoy bien. Pero sí me hubiera gustado con transmisión manual. Pues es que mira, sí son muy divertidos y todo. Pero no sé, ahora sí que para lo que, depende de lo que tú quieras. Tú que lo quieres para diario, créeme, no te vas a arrepentir de tener el automático. Pero bueno, aquí llegamos, Aubrey. Wow, qué experiencia tan padre. Muchísimas gracias, güey, la neta. Te debo la manejada del GTI. Te vas a divertir. Quiero pendiente. Quiero decirte que es un coche que jala muy duro, muy ligero. Y es muy divertido, güey. Te va a encantar. Ah, sí. Pues bueno, aquí cortamos la aventura. Díganme qué les pareció este Mustang. Si lo quieren seguir viendo para invitar más seguido a Fabri. Muchas gracias, mi Fabri. Espero que te hayas divertido también de aparecer acá en el canal. Y nos mandas fotos con los emblemas. Claro que sí. Vámonos pues a casa. Oigan, pues qué experiencia tan padre, eh. No mentía cuando dije que realmente me sorprendió. Me esperaba un poquito menos de este auto. Pero sí hubo una evolución. Como algunos han visto en el canal, yo tenía la anterior generación, 2005 a 2009. El 2010 es casi, casi, casi que lo mismo. Solo cambiaron el estilo estético. Pero ya a partir de 2011 hay una evolución de motores. En este caso, el V6 ya trae poquito más de 300 caballos. Lo cual es prácticamente lo mismo que tenía el GT u 8 cilindros de la anterior generación. Entonces, se nota. La verdad, se siente un coche rápido. Como dice Fabri, lo que a mí no me gusta tampoco es la transmisión. No es nada deportiva. Tampoco le podemos exigir tanto a un vehículo 6 cilindros que su mero objetivo realmente es padrotear. Y me gusta mucho cómo lo toma Fabri porque lo compró para lo que es. Para pasear, para andar a gusto en la ciudad y para usarlo de diario. Si ustedes que tanto me lo preguntan... Para ustedes que tanto me lo preguntan... Para ustedes que tanto me lo preguntan diariamente. Hugo, ¿cuál sería bueno para primer coche? ¿Me recomiendas el Mustang para diario, para primer vehículo? Pues este es la opción. Yo recomiendo muchísimo ahorrar un poquito más o endeudarte un poquito más por esta generación. Mucho más que las anteriores. Evitas de muchos problemas y tienes mucha más comodidad y potencia. Aparte de que el ahorro del combustible sí, sí se llega a notar, amigos. Es un coche que sí es notablemente más rápido. Pero pues por como está construido, no se siente tanto la velocidad. Entonces, para muchos entusiastas a lo mejor eso puede llegar a ser un poquito más aburrido. Pero es eficiente. Ya se defiende mucho más contra otros vehículos. Porque luego le echan mucha mierda a Mustang de que... ¡Ay! Mi carrito de cuatro cilindros te gana. ¡Mi mamá van, corre más! Y pues sí, sí da vergüenza, ¿no? Pero bueno, pues ya ahora sí que siempre lo he dicho. Hay para todo gusto y para todo tipo de objetivos la gran cantidad de vehículos que tenemos en el mundo. Pero recomiendo mucho este Ciclón 3.7. ¡Qué buen motor! ¡Qué buen vehículo! ¡Chulada de carro! Eso sí, también lo agarró muy nuevo este Fabri. Y la suspensión, vaya que se siente rico, ¿eh? ¡Comodísimo! La verdad, uno de los puntos más fuertes. Y un placer, como siempre, conducir la dirección electroasistida. Así es que bueno, díganme si les gustó este video. Comenten, compartan, suscríbanse, denle like. ¿Y qué opinan? Déjenme sus comentarios acá abajo. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por ver. Gracias Fabri nuevamente por prestarme tu vehículo que me encantó. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.